Cristo Buen Pastor El cuarto domingo de Pascua es conocido como Domingo del Buen Pastor y también por ser la jornada dedicada a la oración por las vocaciones. La figura de Jesús como Pastor es fácil de entender y comprender porque cuida, conoce a cada una de las ovejas, provee a sus necesidades hasta dar la vida por todos. Jesús Buen Pastor es cercano, sana y cuida a cada uno. Nos enseña a reconocer su voz para seguirlo y darnos el alimento. ¿Qué actualidad cobra en este día la constatación que Jesús hizo al bajar del monte donde estuvo orando con su Padre? Y sintió, cuando vio a su pueblo, y sintió compasión, pues estaban como ovejas sin pastor. E invitó a orar para que nos dé pastores según su corazón, para que todos los nuevos llamados sean pastores como maestros y testigos de la palabra, ministros responsables de los sacramentos, guía decidida y ejemplar de la comunidad, que acompaña al pueblo e indican el camino que debemos seguir para llevarnos al resucitado, para vivir en la verdad que nos hace libres y la vida que nos llena de alegría. Queridas familias, recuerden que sus hijos son regalo de Dios y fruto de amor en pareja y a él le pertenecen sus hijos. Yo les pido que les ayudemos a conocer y madurar su vocación, que es un llamado del Señor que espera una respuesta para darle una misión. Jóvenes, abran sus oídos y corazón al Señor, que les llama a seguirlo. Sean generosos, desprendidos y audaces para decirle, Señor, cuenta conmigo. Oremos al Señor para que tengamos muchos y santos sacerdotes. Aprovechemos este día para orar con la Biblia y hacer el proyecto de Dios que ha trazado sobre nosotros. Y ya sé que hay jóvenes que les gusta que repitamos esta oración. Digamos juntos, Señor Jesús, si me haces el favor, te pido, no pases hoy a mi lado sin detenerte. Háblame que te escucho. Pero sobre todo, dame tu mano. Caminemos juntos. Felicitamos en este domingo cuarto de Pascua a todos los pastores que guían a nuestro querido pueblo de Dios. Y agradecemos también a los sacerdotes que dedican su esfuerzo al trabajo vocacional y a la formación de los seminaristas. Gracias. 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 Gracias.